Haciendo rimas y no copiar, en la cima y enfrentar cosas normales ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Más de alguno grita y eres el que viene Por eso grito fuerte y lo demuestro, hablaré despacio pero estaré yo muerto Ando caminando por la calle sin pensar, si me encuentro una moneda para poderla gastar Oh, ¿qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que en el planeta mucha gente está muriendo? Soy igual y a nadie me parezco, me enseñan sus caras haciendo mi gesto Cuando me hablan y no contesto, me dicen que yo estoy molesto Y es que no es eso, es que una persona se burlan de mi respeto Y es que sigo así, yo no muestro mi libreto Sacando letras incomparables, dicen que las copié Es que tengo mi mente llena de rimas para hacer Me desprecian porque no les simpatizo Al rato yo paso ya acostados en el piso Viendo muchas cosas que no he visto Contando del 1 al 100 parece que estoy listo Claro que no sirvo para estudiar No me avergüenzo porque ya aprendí de más Casi todo lo aprendí en las calles Y también de varias cosas de mis familiares De mis hermanos y mis padres Yo he visto mucha gente, no dicen la verdad Esto en muchos se encuentran, no sé qué podrá pasar Yo he visto mucha gente, no dicen la verdad Esto en muchos se encuentran, no sé qué podrá pasar O la gente no aprendieron, será que mi mundo se está destruyendo Si algo va a la calle, ¿qué está sucediendo? El mundo está loco y está desapareciendo Oh, a quien da las gracias, lo que tú das son puras desgracias ¿Quién te daría una sentencia? ¿Yan te ha quitado tus pertenencias? ¿O qué o cuándo ven? Se hablaré de mi manera para que salga Desgracioso enseñando las nalgas Ah, eso se ve y está mal Pero bueno, cada quien su forma de expresar Carnales hermano, ya no se peleen y saluden de mano Como un espina pense, esto es lo que traigo Checa bien lo que estoy rimando Yo no puedo dar consejos para ustedes Porque no soy un mago que todo les concede Mis palabras han salido ya muy breve Para los barcos, ancla el leve Porque en la calle la gente no respeta Yo en mi casa, haciendo mil letras Hablas mucho, oye, y nada se te entiende Yo he visto mucha gente, no dicen la verdad Después muchos se encuentran, no sé qué podrá pasar Yo he visto mucha gente, no dicen la verdad Es que muchos se encuentran, no sé qué podrá pasar ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Ya en la calle es puro robar Ya han pasado muchas cosas Es que muchos renegan y reprochan La vida que yo llevo es más realista Seré más chingón que el profe de la química Científicamente yo seré el bueno No te has dado cuenta que yo soy el pueblo nuevo Escucha mi rima porque yo aquí me quedo No será verdad o será mentira Que el fin del mundo acabará con nuestras vidas ¿Quién será el monstruo? ¿Quién llegará? ¿Quién por la calle es el que va a pasar? ¿Quién podrá pasar? ¿Quién podrá salvar? Poco hablo de la humanidad Veo muchas partes donde hay pura maldad Creo que esa gente no podrá lograr Ya vieron cómo se ha salido el mar ¿Es la naturaleza o vendrá algo más? Los que vivieron siempre van a recordar Esto es lo que les digo Tantas familias en el mundo han sufrido La guerra para mí solamente Profundamente está prohibido Yo he visto mucha gente No dicen la verdad Es que muchos se encuentran No sé qué podrá pasar Yo he visto mucha gente No dicen la verdad Es que muchos se encuentran No sé qué podrá pasar Sí, qué podrá pasar Qué podrá suceder En este planeta tan real Yo, Iruplaco El irisista de las calles El irisista de las calles